Hola a todos y a todos, miren donde me encuentro, en calle Mosquieto, pleno barrio Bellas Artes, para contarles de un imperdible para las amantes del chocolate. Vamos, acompáñenme. En pleno corazón del barrio Bellas Artes, que destaca por su sello de bohemia y vanguardia, se encuentra Vettel, una chocolatería que llegó al mercado en el 2015 y se instaló en este hermoso rincón de Santiago. Es una cuadra marcada por un sello gastronómico rodeada de áreas verdes y un espacio ideal para hacer una pausa, compartir y admirar algo de la arquitectura de los años 60. Aquí Vettel nos invita a disfrutar de un momento único, en el cual el chocolate no es solo un placer, sino una forma de demostrar afecto y deleitar los sentidos mediante sus deliciosos e intensos sabores. Con un concepto artesanal y de corte tradicional, los chocolates son elaborados con los mejores ingredientes y materias primas suizas y belgas, presentes en cada una de sus preparaciones. Esta excepcional chocolatería destaca además por fabricar productos exclusivos, desarrollados por los mejores maestros chocolateros del país, un detalle perfecto para quienes deseen regalar dulces momentos. Entre algunos de sus productos destacan las trufas, naranjitas bañadas en chocolate, gomitas, chocolate con avellanas y los rellenos con manjar, almendras, frambuesas, entre otros, además de algunos productos sin azúcar. Los podemos encontrar en su local de calle Mosquito, a pasos de Metro Bellas Artes, de lunes a domingo o a través de la aplicación Pedidos Ya. Y bueno, ya hicimos la compra del día de hoy. Y bueno, yo no como chocolate, pero encontré una excelente opción para los que no comemos azúcar. Así que me compré este rico vícter. Y no dejen de venir a descargar, ya sea por la aplicación Pedidos Ya o directamente acá a la tienda Vete. Nos vemos en la próxima botonía. Chau.